Sin duda alguna la especialización profesional es una de las características que definen el presente y el futuro de la enfermería. No hay especialidad médica que no cuente con enfermeras y enfermeros para poder llevarla a cabo. La cirugía ocular no es una excepción y como tal, la formación y puesta en común de novedades, avances y formas de trabajar de sus diferentes profesionales es una de sus piedras angulares. En el segundo congreso de la Sociedad Española de Enfermería Ophthalmológica, que se celebró en el mes de mayo en Alicante, se dieron cita a enfermeras y enfermeros de toda España. En el bloque 1 son todo lo que es las máquinas que hemos utilizado, las cinco máquinas, se dan en ponencias, revisando todo lo que hemos aprendido por la mañana. Y ahí va una mesa interactiva. En el bloque 2 es todo lo que es quirófano, esterilidad, limpieza de instrumental, que nos podemos encontrar por una falta de higiene en el quirófano. Pues hay endotalmitis, hay un montón de problemas que pueden pertener al enfermo el ojo. Con lo cual, tan importante como operar al enfermo y tener todo preparado, es también tener una buena esterilización. El encuentro en el marco del Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ocular e Implanto Reflectiva, se centró en el polo anterior, con ponencias y una parte teórica y otra práctica, en la que los profesionales pudieron conocer el funcionamiento de las nuevas tecnologías de la especialidad. Una de las novedades del Congreso fue la mesa interactiva durante las sesiones teóricas. Los ponentes han hecho previamente una presentación con cinco preguntas. Entonces, esas preguntas salen en la pantalla. Los asistentes tienen que votar la 1, la 2 o la 3. Cuando han votado, que tienen X minutos, aparece la verdadera. Que hay muchos fallos, el ponente vuelve a repetir la diapositiva donde ha salido esa información para dejarlo bien asentado. El objetivo principal del encuentro se centró no solo en la apuesta en común de las novedades en el campo de la cirugía ocular, sino también como una apuesta para mejorar la calidad asistencial a los pacientes por parte de los profesionales de enfermería.